Y nosotros vamos a pretender que esos pibes respeten la vida de las personas cuando nosotros no estamos respetando la vida de ellas, o sea, los estamos llevando a un lugar donde van a ser llenos de psicofármacos, van a tener que pelear por su colchón, pelear por su comida. Contame esto que decías de lo de Neuquén, te voy sacando ahí los temas, los voy armando. Igual me queda pendiente que terminemos tu historia. Pero cuando estás diciendo lo de la U11, te noté muy urgente y te cambió incluso hasta la mirada. ¿Es algo puntual eso que nos lo querés contar? Sí, en realidad yo más allá de que no volví más a la cárcel, a mí la cárcel me dejó muy marcado. O sea, yo no me puedo olvidar lo que viví y sentí dentro de las cárceles, porque estuve en varias. Y siempre yo tuve un periodo del por qué vine a parar acá y por qué volví. ¿Por qué si yo ingresé a la unidad penitenciaria siendo inocente, salí siendo culpable? ¿Y por qué regresé otra vez? Porque la cárcel me convirtió justamente en un becario de prisión, si se quiere decir, y que volví siempre. Y hasta que yo encontré el por qué pasó un periodo bastante prolongado. O sea, yo te hablaba de los 23 años, yo recién a los 40 años pude empezar a desprenderme de lo que es la cárcel en sí, lo que me dejó marcado y cómo me insertó en el mundo marginal. O sea, me hizo una carrera. O sea, vos ingresás a la cárcel diciendo estoy por robo y salís diciendo soy ladrón. O sea, que hacés una cátedra ahí del delito porque sabés que tenés que volver por algo mejor de lo que ingresaste para tener respeto. Entonces, dentro de ese sufrimiento que uno pasó dentro de la cárcel, que no es el mero encierro, sino todo lo que tiene que ver con la cuestión de salud mental, de salud física, de salud emocional, que nunca se tuvo en cuenta, y no me puedo olvidar de los lugares como son los buzones. Y los buzones, que son lugares de castigo, los lugares de aislamiento que hay dentro de las cárceles. Eso técnicamente está prohibido. Está prohibido, pero existen. O sea, por eso te he referenciado a la unidad once. ¿Buzones es el encierro dentro del encierro? El encierro dentro del encierro, sí. Justamente es un método muy utilizado dentro de las cárceles para poder castigar a las personas detenidas. Suponte, el gobernador sabe eso, pero técnicamente no existe. Todo el mundo sabe que no debe estar, pero está. Pero está, sí, sí, sí. Hoy en Neuquén, en la U11, hay buzones. Sí, murieron dos pibes hace poco dentro de los buzones. Y no sé, vos vas a hablar, cuestión judicial, hay una investigación, se cierró la causa. Sin embargo, uno está en custodia del Estado cuando está en una cárcel. Entonces el Estado es responsable. Así sea que vos te provoques el incendio, no hubo un rol para evitar que ese incendio no ocurra. O sea, no hubo un matefuego, no hay manera de incendio. O sea, generalmente es promovido la acción por los guardias. Y bueno, si querés prendete fuego, o no te abren el candado. O cuando lo quieran abrir ya es tarde porque se recalentaron todos los fierros y ya no pueden hacer nada. O sea, todo ese mundo, inframundo, diría yo, de la cárcel, existe. Y existe con personas, con humanos. O sea, con personas que fueron ahí por haber cometido un delito X, del cual no hay nadie hoy en día en la sociedad que no hayamos sido víctima de un delito. Si no, se han robado una maceta. Pero bueno, eso no nos habilita a nosotros a pedir que sean conducidos a centros de lugares de tortura o que sean muertos por eso porque si no seríamos todos animales. O sea, ¿el sistema penitenciario legitima esa crueldad? ¿Sabe que existe eso y que no hay una política de preguntarle, no sé, a algún responsable por qué lo permite o no hace castigo? Mira, hay fallos judiciales, hay... Vos me acabás de decir que murieron dos pibes adentro del buzón. Sí, sí, hace... el año pasado. O sea, y bueno, ni hablar de los suicidios que han habido dentro de las comunidades penitenciarias o las comisarías. Y sí, bueno, ¿por qué sucede eso en una provincia tan chica, donde hay 500 y pico detenidos, donde debería ser la panacea, digamos, del servicio? Debería... o sea, más allá de lo progre que sea el Poder Judicial, que vos ves, que me acabas de retardar, y todo esto, y el resto, que estamos en un lugar donde los recursos sobreabundan. El sistema es obsoleto, no existe. Si bien hay muchos sectores preocupados y todo eso, y se está trabajando en ello, los ejecutivos duran cuatro años, con muchos ocho, y pasan nomás, y no se llevan adelante las políticas públicas que realmente se deben llevar, a pesar de fallos judiciales, ya te digo, a pesar de sanciones internacionales. Si continúa estos centros, que yo los llamo, como una cárcel, esa maldita máquina destructora, o sea, donde vos, si es posible, la cárcel la quieren hacer allá, en el medio de la nada, para que no llegue tu familia, o tenga que caminar dos kilómetros con los bolsos, y lo poco que se va humanizando en esos lugares, no tiene que ver justamente con el sistema, sino con otros operadores, la educación en contacto de encierro, o las pequeñas voluntades que hay inclusive dentro del servicio, es decir, que se hartan de esto, porque también ellos sufren ese tipo de maltrato, porque contra quién va el detenido que viene sufriendo yo, que el único que tenía adelante era el celador, o el encargado del pabellón, a que lo podía escupir, tirarle agua caliente, gritarle, perdurrearlo, pero no tenía ni al gobernador, ni al ministro de seguridad, ni a nadie de eso nunca, para decirle, che, amigo, ¿qué hacemos con esto? Entonces, ¿qué pasa? Van sucediendo los gobiernos, van pasando, y el sistema es el mismo, o sea, tenemos un mismo sistema que hace 30 años, y donde nosotros vemos que cada día el progresismo dice, no, los derechos de aquellos sectores, los sectores más vulnerables, y esto y lo otro, no se hace nada al respecto, pero, ¿cuál es la consecuencia de esto? Porque nosotros vamos a tener siempre los que nos vienen a chicanear y decir, sí, pero ustedes lo que hablan es el derecho humano, de los derechos humanos para los delincuentes, no, estamos hablando primero de los derechos humanos de todas las personas de nuestra sociedad, porque vos, como contribuyente, que pagás un impuesto para que funcione un servicio penitenciario y una justicia, lo que querés es un resultado positivo, no negativo. Si vos ingresás a Juan a un lugar porque robó una bicicleta, y el juez dice, bueno, tenés que estar dos años porque robaste una bicicleta, no puede decir que Juan, cuando salga, vuelva por usar un arma y cometer un delito más grave, porque el sistema se lo impone, ¿entendés? Porque dicen, che, Juancito, la próxima vez que venga, no venga, no van a ganar por robar una bicicleta, no hay que ir por chorro piola. O que Juan vaya ahí a esa unidad y en vez de preguntarle a Juan, che, Juan, ¿cuáles fueron las consecuencias de que vos robaste una bicicleta y no tuviste acceso a la educación? Vamos a ir a la primaria, al secundario, vamos a ir a una formación, a un taller, vamos a vincular tus vínculos, a ver qué pasó con tu familia, porque... No, sucede lo contrario. Juancito no lo puede ir a ver la familia, nadie se preocupa, ¿por qué no va la mamá? Y la mamá cuando puede ir, puede, y si no, señora tiene que pasar una visita vejatoria, hacer una cola en un lugar donde las consecuencias climáticas son desfavorables, entonces nadie va. Después Juancito cuando sale, a Juancito lo único que le damos ahí adentro son psicofármacos para que no moleste, entonces realmente como ciudadanos, lo que la ciudadanía debería exigir es que un servicio que funcione, o sea que realmente tenga un resultado, como se dice en los países del primer mundo, las cárceles... Lo que pasa que yo no sé qué candidato, ahora que pasaron 20, 30 elecciones, le puede dar bola a eso, porque en realidad me parece que si la mayoría de los candidatos son proclives a un sistema de apropiación de renta como el que estamos viendo en la ciudad, no sé qué candidato le puede hoy dar bola... Sí... Tampoco pongo expectativa, ni me interesa quién le puede dar bola, hago una pregunta más retórica, porque en ninguna plataforma electoral dice, che, la salud de los internos... Claro, lo que pasa es que en realidad lo que se debe hacer es echar mano de la ley, o sea, no es que... O que se pregunten dónde... Claro. Los miles de millones de pesos que debe haber en el sistema penitenciario, ¿dónde están? Claro, lo que se tiene que poner en juicio, en teléfono de juicio, es esa cuestión, justamente. Cagan en un balde y a nadie le importa que vos ya habías comprado supuestamente... No sé cuántas licitaciones para, claro. O tienen lucha de agua caliente, ¿viste? Y todo esto. O sea, a lo que vamos... Y esto para que se entienda en la cuestión social. O sea, vos vas a un hospital con un dolor de muela y no salís con un brazo quebrado. O sea, mínimamente, aunque ya te dieron algo para que amarte el dolor, ¿viste? Por más que no haya medicamento, bueno. Es una institución que funciona así. Si vas al colegio, vas a aprender, vas a mandar a tu chico a aprender a leer. Y no es que desaprendió en el colegio. Mínimamente, en la cárcel es otra institución. Entonces, si el Estado o un juez ordena que esa persona debe permanecer durante determinado tiempo, es para que se cumpla una ley, que es la ley de ejecución penal. La cual prevé que tiene que haber separados los condenados de los procesados, que tiene que haber una discriminación positiva por el tipo de delito, que durante ese periodo tiene que haber un periodo de observación, que debe ser tratado por un equipo técnico criminológico para ver cuáles fueron las razones que lo llevaron a cometer un delito. Que durante ese periodo tenga que haber un periodo de prueba y ver de a poco cómo se lo inserta a la sociedad. Y no, no ocurre eso. Lo que hacemos es meter un montón de personas adentro de un galpón, si se quiere decir, y asignarnos y que se manejen entre ellos. Y tercerizamos la custodia, porque ahora está esta. Se terceriza la custodia entre los mismos pibes. O sea, hay un pluma, digamos, del pabellón, el que va a manejar todo, y que se va a encargar de que el orden, establecer el orden dentro del pabellón, con una ley no escrita, digamos. Y siempre tiene que ver con imperio del poder y del abuso y todo esto. ¿Qué es un pluma? Y digamos un... Un término es. Sí, un término dentro, y se le puede decir, en otro lado le llaman chacal, en otro lado le llaman, no sé, como quieran, o limpieza el pabellón, o el que lleva adelante el pabellón por distintas razones. Y generalmente en connivencia con el servicio. Claro. Ya, entonces el servicio hoy, ya ni siquiera se ensucia las manos en cometer vejación y todo eso, lo delega, lo tercerizan los mismos internos. ¿Y cuál es la moneda de cambio, la moneda corriente? El beneficio celular, bueno, beneficio... Cigarrillo, cosas así. Yo no sé, droga, lo que vos quieras llamarle. Pero bueno, esto es lo que ocurre realmente dentro de las unidades, en la mayoría de las unidades del país, y bueno, y acá en Neuquén. O sea, no se pone... Se ha hecho una ley de ejecución penal, se ha hecho una ley de creación del servicio penitenciario, pero no. Se ha hablado mucho al respecto y se ha tratado de llevar adelante este tipo de política, pero nunca llegan a buen puerto. O sea, los operadores encargados de esto hacen lo posible, pero como decís vos, a nadie le interesa.